¿Me hace el favor y me permite la tarjeta con la cual ingresó el sistema el día de hoy? No se sorprenda si en las estaciones y portales de Transmilenio, vigilantes y policías interrumpen su marcha para pedirle la tarjeta del sistema. El objetivo principal de esta iniciativa es que aquellos usuarios que ingresan de forma irregular al sistema adquieran lo que se llama una disciplina del pago. El dispositivo permite verificar cuándo y en dónde el usuario pagó por última vez el pasaje. ¿Pagaron el pasaje? Sí, sí, señora. ¿El último registro fue cuándo? 27 de agosto del 2016. De 10 personas a las que les piden la tarjeta aquí en la estación Ricaurte, por lo menos 4 no han pagado el pasaje. Me parece terrible que se pague un servicio tan caro. La señora aparece en el sistema que validó un solo pasaje y ingresaron dos personas. Los cazacolados se extenderán a 40 estaciones y 5 portales. No es tanto controlar las tarjetas, sino también más seguridad por parte de la policía, más presencia por parte de ellos en las estaciones. Al identificar al colado, se reporta en una lista negra. La idea es cuantificar de qué magnitud es la evasión. Los resultados se conocerán en diciembre. Muy amable, muchas gracias.